hola amigos y bienvenidos a mi canal bueno estábamos un poco perdidos pero yo ya les había comentado en los anteriores vídeos lo que Jerisar está haciendo estamos haciendo una colaboración para otro canal que también ya nos estamos asociando con ese nuevo canal tienen cosas maravillosas para Jerisar quédense atentos la receta de hoy es deliciosa se trata de atún con tomate recuerden amigos en suscribirse poner dedito arriba y compartir todos mis vídeos también recuerden en activar la campanita para que así mismo youtube les avise cuando subimos un nuevo vídeo y estos son los ingredientes ok amigos bueno aquí tenemos todos los ingredientes que son huevos que es el queso parmesano que es la tuna el tomate el orégano la cebolla el ajo pimienta y sal bueno manos vamos a la obra ok amigos entonces vamos picando poco a poco el ajo pedacitos bien chiquitos ya he tenido una anterioridad como pueden ver ok ya hemos terminado de picar el ajo ahora lo vamos a poner en el sartén que hemos puesto anteriormente aceite dejamos dorar un poco recuerden amigos en suscribirse poner dedito arriba y compartir todos mis vídeos bueno mientras esto se va fritando entonces vamos a coger el tomate y también lo vamos a aplicar en rodajas grandes así de rodajas grandes vienen nuevas cosas para yelizar le tenemos que quitar esta parte con mucho cuidado con mucho cuidado se lo quitamos perfecto y ahora sacamos otro pedazo muy bien entonces ya tenemos nuestro tomate vamos a ver cómo está el ajo un poco ok ya nuestro ajo se está dorando entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro tomate poco a poco aquí nos caben como unos 4 tomates más o menos bueno mientras se va fritando esto entonces vamos a coger este recipiente vamos a poner nuestros 4 huevos cuéntenme en amigos que les gustaría que realizar les enseñara para sí mismo acá en el canal le ponemos un poco de un poco de pimienta a los que les gusta que les pique pueden ponerle bastante aquí en casa no nos gusta tanto más o menos por ahí y ahora vamos a batir los huevos a revolverlos muy bien que se mezclen que se mezcle la sal que se mezclen todos los ingredientes la pimienta ok ya tenemos nuestros huevos bien revueltos le vamos a agregar la tuna la tuna la tuna la tuna puede ser en agua o en aceite como les más les guste a ustedes ahora cogemos y hacemos un poco así separamos bien esa tuna que viene toda compacta ok poco a poco como siempre les he dicho poco a poco se van haciendo las cosas ok lo que vamos a hacer ahora vamos a voltear nuestros mira aquí tenemos a robin a robin miren ahí está robin jajaja un intruso ok entonces vamos volteando poco a poco miren que rico el ajo se ha pegado al tomate ok ok entonces lo vamos a seguir dejando el disc fritar no el disc fritar perdón y volvamos otra vez aquí como teníamos ya no está compacto que no quede nada nada compacto esa tuna que quede sueltecita bien sueltecita así ya bueno lo que vamos a hacer ahora déjeme poner esto por acá viene la cebolla la vamos a picar muy bien yo la parto por la mitad poco a poco poco a poco sin irnos a cortar pedacitos pequeños esto queda una delicia el otro día hicimos esta deliciosa receta y nos ha encantado bueno yo voy a retirar un poquito esto de la estufa porque ustedes saben de que el ajo se frita rápido se dora pero súper rápido mientras yo voy picando la cebolla se le puede poner cebolla verde en este caso no teníamos en casa cebolla verde entonces pusimos esta cebolla igual nos va a dar el mismo sabor bien picadita en trocitos chiquitos muy bien acá tengo a mi camoerógrafo estrella está haciendo unos cursos justamente de edición para mejorar todo lo que tiene que ver con videos y grabaciones para gelis y otros canales ok ya tenemos esto bien picadito y ahora lo que vamos a hacer es agregarlo a la a los huevos con la tuba ok perdón señor camarógrafo déjame coger esto y lo vamos a poner acá poco a poco y le vamos a revolver esta delicia que ya nos está quedando perdón muy bien nuestra mezcla ahora lo que viene le vamos a poner un poco de sal y el orégano un poco de orégano queda muy rico listo entonces ahora el siguiente paso vamos a poner nuestra mezcla muy bien perfecto que todo quede bien bien mezcladito bien rico y entonces que quede así eso está perfecto vamos a poner un poco más de candela comenten abajo amigos que tal les ha parecido esta deliciosa receta es increíble a mi me fascina y aquí en casa a todos nos gustó bueno ahora esto tiene que fritarse muy bien esto tiene que quedar blanco aquí entonces esperemos bueno lo que vamos a hacer es tapar y esperar ok amigos así les decía que tenía que quedar ahora lo que vamos a hacer vamos a poner nuestro queso lo ponemos bien poco a poco para que quede gratinado esto esto es una delicia cuénteme amigos que tal les ha parecido esta deliciosa receta este queso es queso parmesano que lo pueden conseguir en diferentes partes como siempre les he dicho al gustímetro si les gusta con un poco más de sal si le quieren poner más ajo o poco ajo eso siempre como siempre he dicho al gustímetro de pronto hay personas que no les gusta el orégano entonces no le ponen orégano bueno ahora lo vamos a tapar para que el queso se ponga delicioso esperemos un poco ok amigos ya está gratinado ya está ready está en su punto el queso está delicioso ok listo ok bien la acomodamos que quedó aquí alta ok así nos quedaría nuestra deliciosa receta ok vamos a divertirlo wow ese queso está súper mega delicioso voy a tomar un plato ok 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 ya tenemos liquidificado mire ese queso como nos ha quedado delicioso wow ok así nos quedaría una torta súper súper rico súper rico ahora la voy a probar aunque sea un poquito porque esto está súper caliente wow me voy a quemar pero yo sé que esto está rico muy rico te lo recomiendo está hecho una delicia ok amigos entonces recuerden en suscribirse poner dedito arriba y compartir todos mis videos también recuerden en activar la campanita para que así mismo youtube te avise cuando subimos un nuevo video se les quiere nos vemos al rato bye bye